Estas más de 36.000 segundas dosis de vacuna moderna que serán aplicadas a ciudadanos de Nicaragua que acudieron a la frontera del Guasaule y el Espino hace 28 días, este próximo 18 de noviembre, la jornada iniciará, anuncia el programa ampliado de inmunizaciones en la región sur del país. Sí, ya a partir del 18 de este mes, que es el día jueves, tenemos ya lo que es la aplicación de segundas dosis que ya corresponde a los 28 días que hace que se inició a vacunar a los nicaragüenses en la frontera, básicamente, porque sabemos que hay personas que se habían vacunado acá en los puestos y ya están viniendo por su segunda dosis. Entonces, queremos aprovechar este medio para que las personas que se vacunaron en los puestos de la frontera, pues a partir del 18 de este mes, se va a estar yendo allá. Deben de aprovechar porque nosotros no vamos a estar yendo, ahí no son puestos permanentes, sino que vamos a ir del 18, 19, hasta como el 24 del mes, según la fecha que les haya dado la cita, para la segunda dosis, pero después ellos van a tener que demandar la vacuna en otro lugar, de acá de la región, si no llegan ese día que les corresponde. Entonces, es importante que la gente asista, así como demandó la primera dosis, que acudieron, ¿verdad?, masivamente, así esperamos que ese mismo número de personas que se vacunaron con primera dosis pueda recibir la segunda. Bueno, nosotros, en lo que nosotros corresponde, pues estamos en la disponibilidad de aplicar la vacuna el día que les toca, ¿verdad? Según la fecha que se les dio en el carnet, ese mismo día vamos a estar ahí. Si alguien no llegó el 18 y llega el 19 porque tuvo alguna justificación, pues por supuesto que le puede vacunar. Pero antes no, antes no, si le toca 19 y llega un 28, no, porque la vacuna moderna, pues exclusivamente los 28 días que se les corresponde la segunda dosis. Ahora, si me vacuné primera dosis en Guasau, ¿le puedo ir a Leipino a ponerse? Bueno, no es lo recomendado porque nosotros vamos a mandar la vacuna de acuerdo a las primeras dosis que se aplicaron en ese lugar. O sea, no sería lo más conveniente, perdón, pero si por alguna razón que la gente tenga, ¿verdad? Que ya sea justificada, pues se le va a vacunar. Esperemos de que esto no pase y si pasa que sean raras las personas que lo hagan. Primeras dosis únicamente, segunda dosis, perdón, únicamente. Solo segunda dosis, ¿verdad? A las personas de Nicaragua solo se le está aplicando ahorita la segunda dosis. No estamos autorizados para aplicar primera dosis, pero sí seguimos vacunando con primera dosis a la población hondureña. Igual pueden llegar a esos puestos de la frontera para que asistan a, para que reciban su vacuna si no tienen ninguna dosis de vacuna o si les toca una segunda dosis, la población hondureña también es bienvenida a esos puestos de vacunación de la frontera. La población de Nicaragua debe acudir. La fecha que indica su tarjeta de vacunación a los puestos de vacunación en donde se inocularon por primera vez, exhortó la licenciada Xiomara Sánchez. Sí, esperamos de que este medio sea visto allá también. Sabemos que sí lo ven, entonces que entre ellos pues se comuniquen con su vecino, con la persona con quien vino a vacunar para que le informen de que vamos a estar a partir del dieciocho y que deben de aprovechar la oportunidad porque nosotros no vamos a estar yendo ahí otro día. O sea, según la fecha que se le haya anotado en su carnet ese día, vamos a estar en esos lugares, pero ya pasando esas fechas ya no vamos a poder estar. Hay que estar siempre pendiente de los medios de comunicación, pues sabemos que en nuestro país van a ver, se va a dar el proceso, ¿verdad?, de elecciones y no sabemos si para los días que tenemos, 26, me parece que hay una fecha, vaya a haber algún problema, ¿verdad?, entonces, pero igual nosotros les estaríamos informando, hasta ahorita manejamos de que vamos a cumplir con las fechas que se les dio en los carnet. ¿Los fines de semana? Sí, creo que toca, si una de las fechas que se les dio en el carnet toca un fin de semana, pues se va a ir allá a vacunar también. La aplicación de segunda dosis arranca este próximo jueves 18 en ambos puestos fronterizos. El personal de salud está listo con todos los recursos necesarios para que la población de Nicaragua complete su esquema de vacunación.